hola que tal bienvenidos nuevamente al canal en esta oportunidad les quiero hablar un poco de cómo me organizo yo con el almacenamiento de los carretes cómo reconozco qué línea hay instalada en un carrete cómo lo armo no necesariamente con los nudos etcétera pero sí algunos truquitos que uso que quería compartir con ustedes y cómo lo hago en la casa y que ando trayendo en el río y hace como un año me regalé para el cumpleaños este porta carretes no voy a hacer un review de porta carretes pero si me sirve para organizarme a lo mejor ustedes pueden usar un poco las ideas es que no tengo un porta carretes y yo normalmente tenía los carretes guardados en un baúl y cuando iba a sacar un carrete me complicaba que tenía que empezar a abrir mirar qué línea tenía etcétera entonces me organizé bien con esto porque si se fijan acá almacenan los carretes que más uso tengo más pero no me cabían y los carretes que más uso acá en el norte son carretes para pesca con equipos ultra livianos de la numeración 3 hacia abajo entonces como me organizo de aquí tengo la numeración 0 hasta la 3 y de la 3 hasta la 5 con algunas bobinas lo otro que aprovecho de de este porta carretes es que almaceno en esta parte amnesia 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 lo cubo para poner en la punta de la línea los líderes backing también almaceno un torpedito para normalmente no me acuerdo de todos los nudos porque normalmente uno no arma tanto carrete tan seguido y lo otro que hago es para saber si es una bobina o un carrete lo que tengo almacenado los carretes normalmente lo que hago es la vanilla la pongo hacia donde está la marca del estuche y cuando es una bobina lo que hago es que el la manilla queda hacia el otro lado entonces sé que está una bobina en un carrete de tal manera que cuando lo saco de aquí y lo pongo en el william joseph confluence no me equivoco otra cosa que hago es en el carrete lo que hago es para reconocer las líneas es marcarla con un tinta indeleble en este caso chatpi y hay otras marcas y lo que hago es ponerle una marca a la línea si se fijan esta línea tiene sólo una marca por lo tanto una línea número uno y pero después empecé a tener problemas porque chuta cuál es wait forward igual es double tapper y la brillante idea no tardó en llegar y lo que hago ocupo un chatpi de otro color y la idea de marcar las líneas con un chatpi no es mía no me acuerdo exactamente quién es pero uno de los famosos de la pesca y lo que hace a diferencia de yo es que hace una línea o una marca grande en la línea cuando es hace una marca grande y hacia la punta va marcando 1 2 y 3 en el caso de que sea hasta el 3 y de ahí en adelante hacia el otro lado marca cuando son 5 6 y 7 entonces pero como yo usualmente no pesco mi equipo normales hasta 5 no lo uso pero a ustedes les puede servir porque yo sé que hay varias personas que ven el canal o en el foro que pescan en la patagonia etcétera y ocupan líneas 8 o mayores después es más o menos esto es lo que ando trayendo en mi kit y también uso un gancho de ropa de dos lados para armar el carrete que quiere decir que cuando lo cargo con backing pongo el backing ahí para no porque así no necesito ayuda no tengo que estar con un lápiz bic y lo otro que también sirve para poner los rodillos de línea entonces si es como para meterlo meter la línea y el backing en el carrete hay algunas después como lo hago para desarmarlo hay algunas de estas muchas veces ocupan las mismas cajas ya sea del backing o de la línea para almacenar las líneas viejas o las que voy cambiando y si se fijan hay algunos algunas cajas de línea que tienen un cuadradito y algunas marcas venden un aparato para colocar ahí en el cuadradito y así ayudar con el enrollo y desenrolle también hay un aparato que se llama omni spool que hace lo mismo se pueden ir stackeando varios uno al lado del otro y también tiene la ventaja que lo puedo enrollar y desenrollar para desenrollar también sirve esta misma parte como base para poner entonces uno lo pone en la mesa y saca la línea y lo otro simpático que tiene el omni spool es que además venden un kit que se monta aquí de tal manera que cuando guardo la línea o la saco le puedo poner algún tipo de recubrimiento de línea de limpieza para limpiarla y así cuando la meto en el carrete de vuelta está limpiecita usualmente mantengo mano una herramienta para ayudarme con los nudos y es más o menos lo que tengo aquí a mano ahora cuando ando en el río ando con una billetera que es especial para almacenar líder esta es mi licencia de pesca y mantengo amnesia en distintos tamaños para en el caso que se me corte me ha pasado una vez y como me pasó una vez ahora ando preparado la cosa que se me corta vuelvo a hacer el nudo de clavo ando trayendo mi herramienta en la misma billetera que al final junto con el manual de instrucciones aunque ya me lo aprendí pero a veces yo se me olvide eso por algunas cosas en esta billetera ando trayendo además de eso anillos de acero estos anillos de acero yo los uso son útiles tanto para los líderes torsionados que es la mayoría de líderes que uso de manera tal que me es fácil agregar o sacar típet y también es buena idea para los líderes normales porque así uno no se va comiendo el líder y cuando llega hasta la anilla sabe a dónde parar y empezar a agregar tips de nuevo el otro truco que les puedo mostrar que ando trayendo aquí en la misma billetera son sinking tips lo que hice fue comprar running lines porque ando trayendo estos sinking tips porque para equipos ultra livianos no hay de estrés hacia abajo no hay sinking tips entonces lo que hago en mi línea floating agrego por ejemplo un running line T8 de 3 metros o 2 metros cuando si voy si subo a T15 cada vez son menos metros pero en el fondo para no sobrecargar la caña y además ando trayendo ya sea cuando lo armo en la casa o en el río V-NOTSENS para y recubrir los nudos si se fijan a ver si tengo acá a ver si tengo acá donde mostrarles o aquí no aquí tampoco aquí aquí cuando hago el nudo cuando pongo la amnesia a ambos nudos tanto en el lazo como en el nudo de clavo o el NAMELOT le pongo una gotita V-SENS y después le meto luz UV para endurecerlo otro truco que quería mostrar es que para equipos ultralivianos o sea para líneas 3 o menor ocupo backing número 12 y de 3 hasta el 7 ocupo backing número 20 para mi aunque la pesca con equipos ultralivianos donde yo pesco las tuchas son chicas es importante usar backing para evitar que para aumentar el diámetro que me sirve aumentar el diámetro con backing me sirve para que la línea no quede enrollada en un perímetro muy chico y ayudar a prevenir que la línea quede en espirales cuando uno esta pescando y esos son mas o menos los trucos que uso yo espero que les haya gustado o les sirva esto como que se llama es una idea si ustedes tienen otra idea o otro truco sería bueno que lo dejaran acá en el canal para ir compartiendolo muchas gracias por visitar mi canal si les gusto denle like compartanlo y no olviden dejar sus comentarios muchas gracias y hasta una próxima oportunidad gracias